¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ya es más caro de chico, ¿verdad? Baby, can't you see I'm calling A guy like you Show the world around It's dangerous I'm falling Too high De nada Losing my hands Feeling out and glow Too high Oh, oh, oh My teenage Yeah Okay Yeah Okay Oh Oh I'm going to die ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Viene me sentir como una mujer natural. Yo soy una mujer. ¡Vamos! 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 Este es el momento de que me hace mucho a la gente. No, no, no. No, no. La vida es muy grande, la luz de tuve y LA, y que seквó la otra vez realmente visualizó la reunión. Ahora te juntas como vardı, ahora vos decías de la comisión de la madrugada. La verdad es que la verdad es que la verdad es que la gente... La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la vida. Yo, no voy a la malaltad. Mi pie, mi relojó la pues, mi relojó la pues. Mi relojó la, yo me voy a la vacía, mi relojó la la yeso, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Pero está bien. ¡Aba Gisman! ¡Hablabla! 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 ¡Fильmán! ¡No hay esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ich digo siempre, es que está mal! ¡Vamos! 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 ¡No voy a ver qué. ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Bien. Esa es el ritmo de la aura, ¿no es eso? ¡Es la verdad! ¡Habras! ¡Garga, ¿qué es? ¡Garga, ¿qué es? ¡Garga, ¡garga! ¡Garga, ¡qué es lo que le da! ¡Garga, ¡qué es lo que se hace! ¡No, no, 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 no! ¡No! Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba de un lado, pero no tendríamos nada a la gente. Yo nunca lo tenía. Cuando yo lo vi, la gente fuera de la gente, la gente fuera de la gente. Me parecen de los viejos, gracias. Gracias por ver el video. No vamos a que hacerle la gente. Es una gente que te lo hacía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, les cant Origin, Porqué? ¡Mamito y porqué! ¡Gracias! 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 ¡Mamito, Roc César, Osulxxxxhxkx! y 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Amor El nombre es Ese es el Manzano ¿Estás bien? ¿Ese te nos parece? Nos vemos en el video ¿Estás bien? Ya... ¡Studios de los higas! No... ¡Dias! ¿Qué es lo que me parece? ¡Cantando bien! ¡Ejo! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Cantando bien! ¡Qué energía! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida. ¡Gracias! ¿Es que te planteaste? ¿Por qué te planteaste? ¿Por qué te planteaste? Soy un poquito loco de comer. Ya hemos planteado este video aquí, eso es todo bueno. Es que ha, no es loco, ¿por qué te planteaste? Yo te planteaste miажи sanitario ¿Por qué? ¡Gracias! Nos he載, es el הא� yo leo. Entonces, es loco de miro. ¡Para! Yo loco deréalmente es. ¿Y si no te planteaste su dinero? ¿Eres? ¡Qué aprendiz. La primera vez te planteaste un poco de pregunta sobre, ¿como tiene que ir con un poco de culo? ¡Gracias! ¿Cómo te llamaste a Akramo? Sí, me damos a 60 mil dólares, pero mi amor. Bueno, entonces, lo vemos en el video. Por favor, el comentario es el texto de la guinda y la guinda, ¿sabes? Sí. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¿Qué es lo que diría? ¡Jackson 5 es ¿Quién te ama? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.